Hola, como es obvio, somos muchos en contra de Luma. Pero es importante ver las causas del problema para encontrar una verdadera solución. Vamos a empezar con una mirada hacia la Autoridad de Energía Eléctrica. Esta agencia tuvo la encomienda de desarrollar nuestra capacidad energética para desarrollar nuestro país de forma económica y social. Esta encomienda suena muy bonita, pero vimos cómo la agencia se convirtió en una cuna de corrupción, ya que los directivos no eran los más capacitados, pero si no fotutos de los partidos de turno. También vimos cómo algunos empleados fueron reclutados no por sus destrezas, sino por sus lealtades políticas. Estas condiciones son bien propicias para una operación ineficiente y también inefectiva. Pero luego entra al juego otro elemento bien importante. Vimos lo que se llama el capitalismo salvaje. Esto implica que los ricos buscan más riquezas para los ricos y esto se hace haciendo a los pobres más pobres. Este capitalismo salvaje tiene una agenda clarísima. Quiere fomentar la privatización en cada rincón del sector gubernamental. Por eso, se podía ver la llegada de la tormenta perfecta. El capitalismo salvaje usa la excusa de la ineficiencia e inefectibilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica para su agenda privatizadora. ¿Y cuál es su agenda? Fomentar más aún la ineficiencia e inaptitud para causar tanta molestia entre la población que el mismo pueblo pidió la privatización. ¿Y qué pasó? Los partidos de turno le entregaron la autoridad al capitalismo salvaje. Y los resultados resultaron bien obvios. Vimos que se cortan gastos operacionales y se aumentan las tarifas para el servicio eléctrico. Cada vez, los cortes de los gastos operacionales cortan la confiabilidad del servicio. Y con cada aumento en las tarifas, crecen las ganancias del capitalismo salvaje. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Obviamente, hay que rescatar la autoridad de las manos del capitalismo salvaje y terminar con su privatización. Pero no debemos devolverlo en manos de los partidos políticos de turno. Hay que desarrollar la tercera alternativa. Hay que poner la autoridad en manos de personas que saben lo que tienen que hacer. Y hay que fiscalizar esa nueva autoridad con una comisión transparente que responda exclusivamente a los intereses del pueblo trabajador. La lucha ha comenzado y seguimos hasta la victoria. El doleto es un diseñador de la febre del municipio para la presión de todas lasLEcciones y el perro de la febre del municipio. Vconnectando a los patrones y los interditorias equipamientos están tejidos de administración seniorista